¿Qué pasó? Festejamos el Pentecostés. Definíamos lo que es el Pentecostés. Una de las dos fiestas más sagradas de la Biblia, del pueblo de Israel. Número uno, la Pascua. Número dos, el Pentecostés. Pentecostés conocido como la fiesta de las cosechas. Eran siete semanas, siete semanas que se festejaban las fiestas de las cosechas, los frutos, las primicias. Siete semanas, siete por siete, cuarenta y nueve. Pentecostés significa cincuenta, el quincuagésimo día de las Pascuas. Porque cumplidos los cuarenta y nueve días, venía el día del Pentecostés. Era una fiesta fundamental para el pueblo de Dios. Con el tiempo, como las cosas que no se usan, que no se practican. Es como usted que dejó de hacer gimnasia mucho tiempo, habituado a caminar, ejercicio, y deja. Y después le cuesta, ¿no es cierto?, retomar, ¿no es cierto? Trabaja los huesos, las articulaciones, musculatura, todas esas cosas. Y después practica y le doy esto, lo otro. A mí me está pasando eso en este momento. Estoy como las pesas ahí. Estoy poco, voy a venir en remerita para el verano. No, como cristiano Ronaldo. No, yo lo hago por salud también, ¿no?, para cuidarme por la salud. Entonces, se dejó ahí como que fue perdiendo importancia. Pero es una de las grandes promesas de la Biblia. Joel, capítulo 2, verso 28, dice, Y en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. A ver si me lo encontraron los muchachos. Creo que los sorprendí porque no les dije esto. Pero bueno, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán la enseñanza. Papá, mamá, si usted no sueña, sus hijos no verán nada. Nunca se vaya a dormir sin antes tener los sueños. Escríbalo siempre. Escríbalo, no se vaya a dormir sin tener un sueño. El sueño te da ánimo, te da vida, te renova la fuerza. Te enseña a superar los obstáculos de la vida, bendito sea el Señor. Por eso dice, derramaré sobre mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne, es decir, toda persona que esté dispuesta. No dice los que van los domingos a la iglesia, no, no, el que esté dispuesto. Si hay alguien que está dispuesto en esta mañana a recibir el bautismo del Espíritu Santo, el Señor lo va a bautizar ahora. ¿Y cómo se va a identificar? Por hablar lenguas extrañas, lenguas que pueden ser angelicales, lenguas que usted no entienda, a menos que Dios los dé espíritu de interpretación, la interpretación de lengua. Sigue diciendo, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán los frutos de esos sueños, verán las visiones. Aleluya. Sigue adelante diciendo, vamos. Y también sobre todos los siervos, sobre todas las siervas, derramaré de mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Seguimos adelante, por favor. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, y lo están mencionando. Enseñanza. Enseñanza. Esa es una promesa. Se cree que el libro de Joel es uno de los libros más antiguos de la Biblia, dicen los estudiantes. No viene el caso de eso. Si no, yo quiero hablarte también de estas señales. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuego de demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos, los enfermos sanarán. Si bebieran cosas mortíferas, no le hará daño. Enseñanza. Enseñanza. Usted quiere saber qué cree un hombre, qué cree una mujer, mire las señales que lo siguen. Porque estas señales seguirán a los que creen. Si usted quiere conocer si un hombre ama a su familia, ve qué señales le sigue. Si usted cree que un hombre cree en una vida próspera, una vida de justicia, vea las señales que tiene. Estas señales seguirán. Si usted quiere aplicarles de tiempo por sus frutos, los conoceré. Si usted quiere ver si un buen esposo, una buena esposa, vea. Vea los frutos que lo siguen. Estas señales seguirán. Así que esa promesa que fue hecha en el libro de Joel, tiene plena vigencia el día de la confirmación. Toda promesa de Dios se cumple. ¿Cuánto dicen amén? Dios va a cumplir sus promesas. Hay promesas sobre su vida que yo les voy a demostrar ahora en este momento. Muy bien. Hasta que llegó el día del Pentecostés. Yo anuncié que iba a hablar de una cuarta estación. ¿Una estación qué es? Bueno, una estación podemos definirla climatológicamente o atmosféricamente. Las cuatro estaciones. Verano, otoño, invierno. ¿No es cierto? Las cuatro. Las cuatro estaciones que se tienen. Muy bien. Esas son estas. Pero también una estación es un lugar terminal. La estación de trenes, la estación aérea donde van los vuelos, la estación de ómnibus. Tiene una llegada pero también tiene una salida. Y ese día del Pentecostés que te estoy hablando, el quincuagésimo día de las Pascuas, el quincuagésimo día de la ofrenda perfecta que fue Cristo en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota, cuando la tierra tiembla, dice la Biblia, nos enseña las señales que pasaron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es la cruz respondiéndole al Sinaí, donde bajaron las tablas de la ley y hacía que el hombre tenía que vivir por la ley, que muchas veces no podía cumplir la ley, que era estricto. Pasa a otra dimensión, a otra estación, la estación de la gracia. El Calvario le responde al Sinaí, bendito sea el nombre del Señor. Así que llegamos nosotros a la previa del Pentecostés. La primera estación que predicó el pastor Sergio en la noche y predicó el pastor Juan por la mañana. Cuatro estaciones. La primera, Lucas, rápido, para entrar en tema tengo que hacer un raconto en el primer día de la semana. Muy de mañana, vinieron al sepulcro talliendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús y aconteció que estándose ella perpleja por esto, y aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor, bajaron rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Enseñanza, cuando usted se humilla, cuando usted baja los ojos a tierra, es cuando Dios le habla. Y Dios te está diciendo que dejes de buscar en las obras muertas, aleluya, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivo. Aleluya, gloria al Señor, que todo lo que has estado pidiendo en estos días, Dios lo va a conceder. Estamos viviendo la primera estación, pero llegamos a la cuarta, a una llegada y a una salida algo grande, bendito sea el nombre de Dios. El Señor nos habló claramente por su palabra que en segundo semestre íbamos a tener una gran cosecha. Y yo lo creo, lo creo, lo creo y lo estoy viendo, lo estoy percibiendo, lo estoy viendo y vamos a disfrutar el cumplimiento. Acuérdese, usted va a ser prosperado, va a ser bendecido. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando hablo de prosperidad, hablo de una prosperidad integral en su espíritu y en su alma y en su cuerpo, como dice la Biblia. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Enseñanza, enseñanza, su alma va a prosperar y con él va a prosperar todas las cosas que usted está haciendo. Gloria sea en nombre del Señor. Se va a terminar el tiempo de pobreza, de escasez, de lamento. Gloria a Dios. A los de afuera le irá como le irá porque le dan la espalda a Dios, mas los que buscan a Dios, aleluya, aunque esté muerto vivirán. Porque esa enseñanza que nos da que bajaron el rostro a tierra, atemorizado, levanta tus ojos al cielo, aleluya. Mira al cielo, mira su gloria, que el Señor lo va a abrir en beneficio de todos los que le buscan de corazón. Vamos, se terminó una estapa de escasez y de dolor. Viene un tiempo de renovación y bendición. ¡Aleluya! Bueno, esa fue la primera estación, la tumba vacía. La segunda estación, dos caminantes confundidos, los discípulos de Maús. Todo eso está en el capítulo 24, fue predicado el domingo pasado. Yo escuché atentamente la predicación. Y ahí es donde me brota a mí el día después del Pentecostés. El día después del Pentecostés. Ahora fíjese usted, estos dos caminantes que están en un viaje desde Jerusalén a su casa. Son aproximadamente 108 kilómetros, más o menos, 108 kilómetros se creen que eran. Llevaron y cuando van discutiendo, discutiendo. Yo hablé que no discutan, no peleen, porque eso te nubla la visión. Y Jesús se le pone al lado y dice, muchachos, ¿qué están discutiendo? ¿qué están hablando? Y no lo reconocen al Señor. Dice, ¿de dónde saliste vos? No sabés lo que pasó en Jerusalén. Y empiezan a contar toda la historia de lo que habían vivido en Jerusalén. Y es el mismo Señor que va al lado. La enseñanza en la segunda estación, usted no aprenda a no discutir por cosas vanas. No aprenda a discutir tonteras, andar peleando con él, que dijo el otro. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque todo eso le hace desviar la vista. Y no reconoce que el Señor ha estado a su lado todos estos días, todos estos años. Gloria sea el nombre del Señor. Piense, piense, todo lo que ha pasado no lo han podido destruir. Por eso usted está aquí hoy. Aleluya. Porque hay un designio divino. Va a llegar a una cuarta estación que prepárese lo que viene en la cuarta estación. Así que van los dos caminantes. Se conocen como los caminantes de Emaú. Aleluya. Y en medio de eso, en el capítulo 41, y dice, y como todavía ellos, de gozo, no creían por todas las maravillas. Y le dice el Señor, ¿tenen algo de comer? Enseñanza, enseñanza, tener algo de comer. Está Jesús con ellos resucitado, le está hablando y les pide de comer. Le traen un pescado con miel. Aleluya. Es decir, en medio de todo lo que, de los miedos, de todo lo que pasó, porque los judíos estaban escondidos. Estaban escondidos por causa de los principales de la sinagoga, de los sacerdotes, del mundo religioso. Estaban escondidos como se precipitaron los acontecimientos políticos que se iban dando. Por eso ellos esperaban un rey, un rey que los liberara, que liberara a Israel del oprobio, del dominio del imperio imperante, que era Roma. Y ellos esperaban un libertador. Ya lo vamos a ver a eso. Y ahí estaban, angustiados, escondidos. Y es cuando el Señor se le pone en medio y le pide de comer. Enseñanza, enseñanza. Aleluya. Prepárese. Porque usted se va... No, yo tengo que decir esto. Se va a sorprender cómo le van a brotar recursos que usted tiene en su casa y los tenía ignorados. Ay, 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 ay. Ay, mire, mire, mire. Esta estación es gloriosa. Esta estación la estuvimos aprendiendo ya. Se van a desatar la finanza, la provisión divina. No me pregunte cómo. Van a recibir herencia, van a recibir noticia. Le estoy diciendo proféticamente esto. Usted quiero que lo grabe en su mente y en su corazón. Antes de fin de año se le van a abrir puertas sobrenaturales a usted, a sus hijos, a sus nietos. Que usted dice, ¿qué voy a hacer con esta chica? ¿Qué voy a hacer con los nietos? Viera, no se preocupe. Confíe en Dios. Que Dios no lo va a dejar. Usted no irá bajo el puente a vivir. Usted tendrá su regia casa. Usted tendrá su buen trabajo. Pastor, estamos viviendo una crisis. Y es cierto, no lo ignoro. Estamos viviendo una crisis. Pero Dios reina sobre las crisis. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Va a haber comida. Va a haber comida. Va a haber comida en abundancia para dar al que te pide. Para dar al que te pide. Gloria al Señor. La comida impensada. Fue la tercera estación. Aleluya. Y ahora yo quiero hablarte de la cuarta. De la cuarta. Gloria al Señor. Nos dice la palabra del Señor. Capítulo 24. Verso 50. Para ir acortando ya dice. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Gloria a Dios. ¿A dónde fue llevado el Señor? Al cielo. Y ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Fíjense una cosa. Gloria. Eso produce el Pentecostés. Eso produce el preludio de un gran Pentecostés. La bendición de Dios cuando todos estaban temerosos. Ahora alaban a Dios. Levantan sus manos. Se gozan en Dios. Y llegamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Y aquí quiero entrar en la cuarta estación. A dónde llegamos y de dónde vamos a partir. En el primer tratado, estoy leyendo Hechos, capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que comenzó Jesús a hacer y a enseñar. Oh, excelentísimo Teófilo. Vaya al libro de Lucas de nuevo. Capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1 del libro de Lucas. Lucas dice, en el primer día, perdón, capítulo 1 del libro de Lucas, verso 1. Capítulo 1. Si me ayudan, si no se los voy a leer yo. Cuando el amado Lucas, médico de profesión, uno de los discípulos, tiene un compañero que se llama Teófilo. Dice así, puesto que ya muchos, usted cuando lee el subtítulo en su Biblia, dice carta Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, poner orden. Poner, usted, Dios mío. Yo prediqué un tema que hasta hoy se habla, el orden trae victoria. Voy a tener que repetirlo. Vamos a predicarlo de vuelta. El orden trae victoria. Puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué muchas veces el Pentecostés no se manifiesta en nuestras vidas? Por los desórdenes. Desorden en nuestra economía. Desorden en nuestras relaciones familiares. Desorden en nuestras vidas. En cualquier ámbito que usted lo piense. Ahí desorden. Por eso lo primero dice que ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Note, note, el verso 2, el verso 2, rápido. Dice, tal cual como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Vamos, el 3, el 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. ¿Quién es? El de hecho de los apóstoles. Excelentísimo Teófilo. Me ha parecido bien a mí, con toda diligencia, desde su origen. Yo hace una semana que estoy indagando en esto, pensando, camino, voy conduciendo el auto, cuarta estación, cuarta estación, cuarta estación. Anoche, cuarta estación, cuarta estación, esta mañana, cuarta estación, cuarta estación. Lo que va a pasar en la cuarta estación, bendito sea el nombre del Señor. Para eso usted tiene que tener orden en su vida. Conocer las cosas que han sido ciertísimas. Gloria a Dios. Que el Señor vino. Aleluya. Dios se hizo carne. Habitó entre nosotros. Gloria a Dios. Y vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Todo lo que se estaba perdido. No dice, vino a buscar al que se había perdido, sino lo que estaba perdido. Gloria a Dios. Todo lo que usted tenía perdido, en Cristo Jesús, puede recuperarlo en este Pentecostés. Una de las primeras señales de un verdadero Pentecostés. Escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, sigue diciendo, vamos, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Puede tener instrucción, puede tener instrucción, pero no conocer bien la verdad. ¿Por qué? Porque no se conoce el orden. Para eso hay que investigar diligentemente. Gloria al Señor. ¿De qué pasó el Pentecostés? ¿Cuál fue el Pentecostés? ¿Por qué? La razón del Pentecostés, que significa 50. Gloria a Dios. Pasaron cuatro semanas, siete semanas, perdón. Siete semanas pasaron. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué nos enseña el Pentecostés? Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Volvemos al capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Seguimos adelante, por favor. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Apóstoles que había escogido. Quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Es decir, Jesús resucitado, 40 días. Aleluya. Por si algo habían quedado en duda y les vino a hablar en 40 días lo que le había hablado tres años y medio sobre el reino de los cielos. Enseñanza, Dios no se carga, no se cansa de repetir porque se aprende por repetición, bendito sea Dios. Te está repitiendo todos los días que las cosas han sido ciertísimas. Que lo que dijo en el libro de Joel se cumplió el día del Pentecostés, así que lo que Dios ha prometido para el tiempo se va a cumplir, bendito sea en nombre del Señor. Aleluya. Quiero saltear esto, vamos al verso 6 rápido. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las razones por las que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ello, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó a sus ojos. Y estando ello con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, es aquí que se pusieron junto a ellos dos varones, siempre dos varones con vestidura blanca. Escuche, escuche, esto es importantísimo. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Es decir, Cristo vuelve otra vez. Amén. Cristo viene por nosotros. Aleluya, aleluya. A llevarnos a su presencia, a un cielo. En la cuarta estación es el cielo. Gloria a Dios, preparado para gente preparada. Señores, poco se habla del cielo. Yo no voy a hacer énfasis hoy porque me llevaría toda la mañana a hablar del cielo. Poco se habla del cielo. Pero usted tiene que conocer que después de esta vida hay otra vida, hay otro pasaje. Gloria a Dios, hay otra estación. Cielo o infierno, ¿dónde pasaremos la eternidad? Lo decidimos nosotros. La puerta está abierta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, dice el Señor. Señor, aleluya. Venid a mí los cargados y trabajados y yo los haré descansar. Él es la esperanza de vida. Es el verdadero Pentecostés. Bendito sea Dios. Por eso la importancia de Joel de derramar de su espíritu sobre toda carne para que nadie tenga excusa. Y un día decir, yo no sabía. Usted va a saber que un día ante el juicio de Dios no tendremos excusa. Pero gloria sea el nombre del Señor. Hay dos tronos, hay dos juicios. El juicio para los santos. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que cada uno reciba de acuerdo fuera en sus obras. Todas sus obras serán galardonadas un día en el cielo. Pero hay otro juicio, el gran trono blanco, donde irán para vida o para muerte. El que no esté escrito en el libro de la vida será mandado al lago de fuego, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Hoy es un día de elección. Pero Pentecostés determina, cielo o infierno. Yo he decidido irme al cielo. Porque el que se fue, viene. El que se fue, viene. Hay una nueva estación. Llegó y se fue y viene. Y viene. Viene por usted y viene por mí. Por lo tanto, si tenemos la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, ¿qué nos puede amedrentar? ¿Qué nos puede hacer el diablo? ¿Qué pueden hacer los brujos? ¿Qué pueden hacer tus enemigos? ¿Qué pueden hacer los que te has hecho? Nada. Porque tu vida, mi vida, está en las manos de un Dios tres veces santo. Eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés. No hay diablo, no hay demonio que te toque. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, después viene que alguien tiene que tomar el oficio de uno de los discípulos, de los apóstoles. Eran once, doce, uno fue desechado. Judas Iscariotis. Bueno, hay una convención, se reúnen y tienen que elegir al sucesor. La sucesión cae sobre un discípulo llamado Matías, que no habla más nunca, la Biblia no habla más de él. Aleluya. No hace falta integrante de los doce. ¿Por qué? Porque tiene que estar la autoridad completa. El doce significa número de autoridad. Por eso es la rebeldía. Por eso es la insubordinación. Por eso es la crispación que hay en el mundo. Por eso es la crispación que servimos y vivimos en nuestra sociedad, bendito sea el nombre. No hay respeto a la autoridad. La autoridad ha sido degradada. Aleluya. Claro, lo que pasa es que no sabemos leer, perdónenme, incluyo, no sabemos leer entre líneas. Voy a decir algo que parece fuera de contexto. Yo siempre observo cuando hacen la marcha de la gorra y que me están escuchando y como me hacen el expediente y como me insultan. Hay que ir a un motivo más para insultarme y paródiarme. La marcha de la gorra. La marcha de la gorra son una sarta de delincuentes que van infiltrados para que la gente pierda la confianza en la policía. ¿Cuándo usted vio que la policía la tomen a pedrada en los barrios? Cuando lo van a defender de los narcos. ¿Saben por qué? Porque están tomados. Un sargento de la policía. Congreso. El último congreso ante la pandemia. Él estaba asignado, estaba contratado. Hablé con él. Pusimos a conversar y justo había habido una marcha de la gorra. Yo le di mi punto de vista y me dice, tal cual, pastor. Usted no sabe lo que sufrimos. Yo, dice, soy herrero, me he preparado un taller, he comprado todas las herramientas, voy a pedir la baja, me voy. No puedo soportar la humillación que soporto. ¿Sabe lo que nos arrojan? Las mujeres, los hombres, orina, saliva, los trapos menstruales, las toalletas higiénicas. Pastor, yo sé, ¿usted cree que yo puedo soportar, seguir soportando eso? Pongo en marcha mi taller y me voy. Yo amo a la policía. Entré por vocación, pero no estoy dispuesto a servir. Yo un día me paré, Colón y La Cañada. Hablo con conocimiento de causa, porque si no vengo acá y me pasé y empecé a observar a los que iban. Muera la yuta. Yo no quiero que muera la yuta. Yo quiero que viva la policía. ¿Sabe por qué? Pues soy un hombre que cumple la ley. Como usted. Como usted, señora. Como usted, hermana. Una mujer digna, trabajadora. Es cierto que habla gente que denigra a la institución. Es cierto. También puede haber un pastor tránsfago. Perdone que diga esto. Aleluya. Piensa. ¿Qué tiene que ver? Que todos los políticos son ladrones. Mentira. No se dan cuenta que van minando. Que hay ladrones, hay. Pero hay gente que trabaja bien. Hay gente que quiere el bien y lo tienen hackeado por todos lados. Son mentiras. Pero nos vamos comiendo el caramelito. Y ese caramelito que es dulce, cuando entran nuestras extrañas, es amargo. Porque te deja resentimiento, odio. Yo no sé cuáles serán sus costumbres, su hábito. Pero si usted es su hábito, empezar el día escuchando las noticias, usted se envenena. Hay programas noticieros que tiene que ver el pastor con el Pentecoste. Es que tengo que decir, esto es colateral. Son los daños colaterales. ¿Usted sabe lo que tiene un programa de radio de las 6 de la mañana a las 11 de la mañana? ¿Sabe el contenido que usted necesita para llenar 5 horas de radio? Los canales 24 horas te repiten las noticias y un muerto te lo repiten 15 veces. Y tu inseguridad, inseguridad. Es cierto, pastor, es cierto que hay inseguridad, que no vivimos como otros tiempos. Es cierto. Pero si nos siguen degradando la autoridad. La bronca, el presidente, este presidente. Recién tuve una charla con un grupo. El presidente lo que va a decir a Estados Unidos. ¿Usted cree que es bobo el presidente? ¿Usted cree que no tiene un asesoramiento, que no tiene un acuerdo con el país anfitrión? ¿Que él va y se despacha a su gusto? ¿Usted no cree que está consensuado eso? Pero claro, ay, pastor, usted tiene que hablar del Pentecoste. Es cierto. Pero tengo que hablar de restablecer la autoridad. La iglesia no se pone en marcha hasta que no se llene el vacío que dejó Jude Iscariotis. Porque el 12 es un número de autoridad. La iglesia no recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Pentecoste, hasta que no restaura la autoridad. No se respeta la autoridad de la madre. A la maestra, cualquier cosa a la maestra. La humillan. No se puede, porque vienen las madres, le pegan. ¿Se puede equivocar una maestra? Claro que se puede equivocar. ¿Pero usted en su época pasaba eso? No vivíamos más seguros. Ahora, no es patrimonio nuestro. Lamentable y tristemente, esto es global. Porque el infierno, porque en los postreros tiempos, yo derramaré de mi espíritu. Porque cada vez el avance del mal, no lo vea esto contra un gobierno, contra otro. Vea usted cómo impera el mal, bendito sea Dios. Aprenda a discernir. Se ha menoscabado el principio de la autoridad. Es lo que hizo Satanás en el comienzo. Por eso, Luzbel, cuando se levanta y le reclama el trono a Dios, quiere compartir el trono. Por eso es desechado. Y es echado fuera. Porque se levantó contra la autoridad. Señores, si queremos vivir el Pentecostés, todas esas promesas, gloria a Dios, aleluya, se van a cumplir si restablecemos el derecho a la autoridad. La autoridad que está para conducir, no dictadores, no manipuladores, sino una autoridad sana. Porque si no hay autoridad, todo se desmorona. Si yo no sé apretar los dientes acá, si yo no sé venir a las nueve como hoy y vi marcada de paso en el piso, de piso tan lindo, porcelanato, porque deduje que limpiaron a la noche del sábado, esto estuvo repleto. Imagínese, mantener el orden, la disciplina, la limpieza. Tiene que haber una autoridad. Usted vaya a los baños dignos. Jabón, toallita, papel higiénico, lo mínimo y dispensable, pero con dignidad. Y yo esta mañana vi los pasitos acá marcados. Yo tenía que comenzar la oración. Claro, no es que estaba sucio. Limpian con agua, con detergente. Y alguien puso los pies, no se dio cuenta, trabajando y dejó. Por eso, antes de empezar la oración, vinimos con una... Se pasó y se limpió. Ahora, si no hay una autoridad. Es un caos. ¿Qué pasa con los padres de hoy? ¿Qué pasa con las madres? Por eso el papá tiene que venir al Congreso de Hombre. Nos van a dar un taller sobre enredado. Enredado quiere decir trabajando con las redes, los conflictos que viven los padres con los chicos adolescentes. Yo lo veo con mis nietos. ¿Cómo le pongo límites? Primero que son nietos, tienen padres. Los padres están para educar y nosotros para malcriarse. Es de verdad. Es de verdad. Yo no estoy ahora para andar restando a los chicos, poner en penítencia. Que lo hagan los padres. Aleluya. Yo todo lo que quiere se lo doy. Pero eso así no es el asunto. Eso es para los abuelos. ¿Ves? Aleluya. Escucha. Escucha, hermano mío. Hay que recuperar el principio. Por eso tenían que estar los dos. Sigo adelante porque tengo para hablar de esto. Y cuando se aclara todo esto, el capítulo 2 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Enseñanza, enseñanza. Permanecer en unidad, juntos. Que nada nos separe, bendito cielo. Un comentario malicioso. Con eso trabaja el diablo. Viene a menoscabarte. No deje que nadie, que nadie te divida. Para eso, juntos y unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y el cual llenó la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron como lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno. Enseñanza. Dos cosas. Dos cosas que vienen ahora. Viento y fuego. Viento y fuego. El viento sopla. Y va a sacar, gloria a Dios. Antes de agosto, el mes de los vientos, Dios va a soplar sobre la iglesia. Y va a sacar todo lo que impedía la bendición sobre tu vida. Y después del viento viene el fuego. Gloria a Dios. Y se asienta no sobre el pastor, el ejido, el santo. No sobre fulano, sobre toda carne. Aleluya. Se asiente el fuego de Dios. Lo hermoso de todo esto, que nadie podía ver su propia llama. Podía ver la llama del hermano, pero no la propia. Enseñanza. El que se anda mirando la llama necesita un espejo. No use ese espejo. Gloria a Dios. Valora a tu hermano. Valora al otro, que tiene el mismo espíritu que tenés vos. La enseñanza que en esta estación viene un tiempo de reconocimiento. Te van a reconocer los que te ignoraron, los que se te burlaban. Aleluya. Te van a reconocer. Denle fuerte ese aplauso a Dios. Te van a reconocer, bendito sea Dios. Aleluya. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que le daba que hablase. Entonces, hoy pídale al Señor que le dé las lenguas espirituales. Lo curioso, que como era un censo, vinieron de todas partes, cada uno de los que venían escuchaban predicar a esa gente en su propia lengua. Aleluya. No, esto es tan encurda. Esto es tan borracho. Es cuando en la primera predicación se levanta Pedro, que Pedro no era el primer papa. Si usted quiere buscar un primer papa, era Jacobo, no Pedro. Aleluya. Separa Pedro, un carácter sanguíneo, explosivo, una multitud, y dice la Biblia que se convirtieron en 3.000, después 5.000. Aleluya. El Pentecostés es para salir de la comodidad de las paredes del templo e ir a predicar afuera a los perdidos. Gloria a Dios. Hable del amor del Señor. Tráigalo a la iglesia. Dice, si no viene a la iglesia, usted ore al Señor. Ore, 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 que van a volver. Van a volver, bendito sea el nombre del Señor. Oraciones que hice durante muchos años, he visto el cumplimiento en los últimos tiempos. La enseñanza, a la enseñanza, que esto no es batir un café instantáneo, no es una sopita en sobre. Aleluya. Esto es comprar la verdura, preparar una rica y apetitosa sopa que lleva un tiempo de cocción. Aleluya. Con todos los ingredientes. Nosotros queremos las cosas rápidas, instantáneas. Señoras y señores, hay que orar. Hay que buscar el rostro del Señor. Y los deseos que tenés en tu corazón se cumplirán porque dice la Biblia que cuando buscamos al Señor, Él concede las peticiones en nuestros corazones. Por nada estéis afanosos, sean conocidos todas vuestras peticiones con ruegos, súplicas y acciones de gracia. Y el Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz, enseñanza, viene un tiempo de paz en medio de la guerra, suplirá todo lo que le falta en Cristo Jesús. Es un tiempo para suplir necesidad. Oh, esa es la cuarta estación. Gloria a Dios, prepárense para algo grande. Váyanse, no se olviden esta mañana. Gloria al Señor. Que ya tengo que ir terminando y vemos las señales, los prodigios que hay el día del Pentecostés. Gloria al Señor. Señor hasta que llegamos al capítulo 3, el verso 19, dice así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y hasta que Él envíe a Jesucristo que está retenido en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Enseñanza. En los últimos tiempos se va a restaurar la iglesia. Gloria al Señor. Todo lo que se había perdido va a ser restaurado. Enseñanza, esta nueva estación es de restauración para tu vida. Gloria a Dios porque viene en tiempo de refrigerio. El Señor no es que no quiere venir, está retenido en el cielo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se restaure el reino de Dios aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y eso depende de nosotros que prediquemos, oremos, dejemos de tanta politequería y hablar de esto y de lo otro. Miremos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hable del amor de Dios. No tenga vergüenza, aunque se le ríen. Digan lo que digan. Entramos en una nueva estación que Dios va a dar gracias sobrenatural. Muchos serán salvos y otros serán desechados. Pero usted cumpla la misión. Gloria sea el nombre del Señor. Dios es grande. Estoy emocionado por esta nueva estación que viene para la iglesia de la gran cosecha. Pero hay que salir de la comodidad de las cuatro paredes. Vamos, 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 vamos. Por eso congreso de hombres, mujeres, matrimonio, niños. En fin, denle el aplauso al Señor de la gloria. Aleluya. Termino con esto. Dice el verso 20. Y él envía a Jesucristo, quien antes fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo le reciba hasta el tiempo la restauración de todas las cosas. La cual habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés... Está aquí el 22. Porque Moisés dijo a los padres. El Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos. Péganle un corazón de otro lado. Mira, va, hace un profeta, una profetisa. El Señor... No, usted se ríe. ¿Y yo, profeta? Trabajo en crece. En luz. ¿Sabes lo que se ríe con los negros? Y yo trabajo en... No, no, no. Dios va a levantar de entre ustedes. Profetas. Como a mí. A él oiréis en todas las cosas que le hable. Hay gente que está a vida para escuchar. Un mensaje de amor, de fe. Dios te levanta como un profeta, como una profetisa. Mire lo que dice el 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será quitado del pueblo. 24. 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vamos. El 25. Vosotros sois los hijos de los profetas. Y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas. ¡Aleluya! Eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Aleluya! Y vosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijera, a fin de que cada uno se convierta a su maldad. Para eso nos tiene Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No sos cualquier cosa. No, yo no entiendo mucho la Biblia. ¿Quién te dijo que tenés que entender mucho la Biblia? Si usted quiere entender más de la Biblia, quiere cultivarse, perfecto. Para eso está el seminario. Para que venga y aprenda. El día martes, vamos a tener un hermano que viene de Israel. ¿Tenemos la placa? ¿No la tenemos? ¡Ay, qué pena! Él va a hablar sobre la profecía de Jesús en el Israel de este tiempo. Está abierta la puerta para todos. Para los alumnos es obligatorio. Tiene que firmar la asistencia. Pero puede venir todo el pueblo porque se llama jornada de puertas abiertas. Se lo recomiendo. No se lo pierda. Las profecías bíblicas en el Estado de Israel. Este martes, 14, a las 8 de la noche. A los alumnos se les toma asistencia. Pero puede concurrir toda la iglesia entrada libre, sin costo. ¡Aleluya! ¿Por qué hacemos esto? Para que crezca la fe. Para que se instruya la gente. Pero usted tiene que despertar a lo sobrenatural de Dios. Despierta a lo sobrenatural de Dios. Despertemos a lo sobrenatural de Dios. Pentecostés no solamente se queda en hablar en lengua, que es la señal. Señores, lo que hay que buscar más es la llenura de Dios. Y salir esta misma mañana, cuando terminemos acá, decirle a la gente que hay un Dios que le ama. Que hay un Dios que nos quiere transformar. Algunos te cerrarán de un portazo. Ese que te cierre la puerta de un portazo, te la va a venir a golpear, a pedirte ayuda. Yo sé lo que te digo. Sé lo que es sufrir la burla y el escarnio. Lo sé. Por eso es menester tener un corazón lleno de viento y fuego. Para no guardar rencor y cuando vengan, abrirle las puertas, bendecirlo, orar por ellos, invitarlo a la iglesia. No viene a la iglesia, seguí orando por él. Vos sos un profeta para ellos. Lo dice el Señor, no lo digo yo. No pierdas la bendición de esta nueva estación. Hasta acá llegamos con el Pentecostés. Ahora comienza algo nuevo. Ahora comienza algo nuevo. Gloria a Dios. Cerramos nuestros ojos en esta hora. Gloria a Dios. Una nueva estación. Me quedó pendiente el cielo, varias cosas. Lo vamos a seguir tratando. Pero ahora, creo que acá tiene que terminar. Para que te quede encapsulado en tu corazón. Tu corazón se llene de Dios, de Pentecostés. Aleluya. En vez de estar lleno de las cosas de este mundo. Gloria al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!